Los únicos privilegiados son los niños. El sol para los chicos, los chicos primero. Todos eslogan, como dice la gente, en vez de decir frases, son eslogan. Con esa manía que hay de utilizar palabras extranjeras en nuestro país. En otros países se defiende mejor la lengua, pero sí, se dicen esas cosas de los chicos como si realmente en los hechos se cumpliera esa especie de privilegio que los chicos debieran tener. Si nos refiriéramos exclusivamente al tema que hoy nos ocupa, habría muchas cosas que decir. Sería casi interminable. Y también sería muy difícil explicar las razones por las cuales en nuestro país la situación se sigue manteniendo en las condiciones en que se la encuentra en estos días. Les roban a los chicos la infancia, les roban los juguetes, les roban también los juegos. Todos sabemos la importancia que el juego tiene para los chicos. A igual se lo roban. Además de los juegos y los juguetes, les roban algo que es mucho más trascendente para el futuro de los chicos, que es la educación, puesto que los sacan de la escuela. Y lo sacan de la escuela de una manera lenta. Casi no se dan cuenta. O mejor dicho, la sociedad pretende hacer creer que no se da cuenta. Y mientras se sigue repitiendo aquello que dijimos en un primer momento, los privilegios, el sol para los chicos, los chicos primero, y esa ronda de cosas que se dicen, de globitos que se reparten, de caramelos, de distintas golosinas y chucherías, que se les regalan a los chicos en las fiestas, en las conmemoraciones, en los festejos. En algunas reuniones políticas que lo primero que se hace es alzar un chico. Y claro, a lo mejor esos chicos no tienen las dificultades de estos chicos que hoy estamos recordando. Pero sí, se trata de la utilización de los chicos. Estamos hablando nada más y nada menos que del trabajo infantil. Del trabajo de los chicos. Esos pequeños trabajadores que no tienen gremios. Esos chiquitos trabajan a destajo. Trabajan sin horario. En muchos casos trabajan más horas que las que suelen trabajar los adultos. Y claro, ¿y quiénes son los patrones? Y somos nosotros, los adultos. Y ¿quiénes son los que debieran vigilar esa situación? Y somos nosotros, los adultos, los grandes. Los mismos que les repartimos chucherías. Los mismos que los alzamos para que nos saquen la foto. Los mismos que nos acordamos de los chicos el día del niño. Los mismos que decimos que vamos a arreglar las escuelas y las dejamos como están. O tardamos varios años en hacer lo que se puede hacer. Pero en días, en pocas semanas, si se tuviera en serio esa idea de que primero los chicos. Estamos hablando de los millones de chicos que trabajan, según parece y dicen las estadísticas serias que circulan por allí. Que hay unos 14 millones de chicos en América Latina trabajando. ¿Y en qué trabajan los chicos? Sí, los chicos trabajan. En cualquier cosa, como en la construcción, como en aquellas labores que aparecen como demasiado fáciles para los adultos. Los chicos son mandaderos, trabajan en el servicio doméstico, hacen cualquier cosa los chicos, les hacen hacer cualquier cosa. Les pagan monedas miserias. Y después siguen con los eslogans, eso que dijimos. Lo más grave de todo, es que de cada cuatro chicos que trabajan, esas mismas estadísticas serias, dicen que por lo menos tres dejan la escuela. Consideren ustedes esta situación. Según parecen los chicos más perjudicados de todos, ¿quiénes pueden llegar a ser a ustedes qué les parece? ¿Quiénes serán los chicos más perjudicados? Y los más humildes, obviamente. Los más pobres, los que tienen menos recursos. Los que, como decíamos, no tienen gremios que los defiendan. Los chicos indígenas. Los chicos indígenas de América Latina son los chicos más explotados de todos, en cualquier tipo de trabajo. No nos olvidemos que hay chicos que son prostituidos. Cuando decimos chicos, obviamente decimos chicas. Hay chicos que son prostituidos de ambos sexos. Y esta basura, este sometimiento de la infancia, significa lisa y llanamente que esos chicos no tienen futuro, porque si se los saca de la escuela, esos chicos no van a llegar ni a un mínimo de información y educación que exige esta sociedad. y sociedad, dicho entre comillas, tan moderna, tan sofisticada, tan metida en lo electrónico, se hace inalcanzable para esos pobres chicos que ni siquiera pueden terminar la escuela primaria. Pero no, 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 pero no. Y vamos.